Sobre la reforma constitucional es inoportuna, en el más amplio sentido de la palabra inoportuna. Sobre la reforma constitucional es inoportuna, en el más amplio sentido de la palabra inoportuna. El PLD se opone formalmente. Y si el gobierno se anima en contra de la voluntad, el PLD tendrá que movilizarse en las calles, porque una modificación constitucional sería un golpe serio a la democracia de la República Dominicana, transformando las reglas de juego, y eso no puede permitirse. Habrá movilización en las calles, serias movilizaciones frente al Congreso y en las calles, si el gobierno se anima a una reforma antidemocrática a la Constitución de la República. Gracias. 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 Gracias.